Hola y bienvenidos a todos. Desde el comienzo de la guerra en Ucrania, las especulaciones y los rumores más descabellados se suceden sobre la salud del presidente ruso. Según algunos, Vladimir Putin estaría efectivamente al final de su cuerda, y ya tendría un pie en la tumba. Cuando otros repiten a quien quiera escuchar que el nuevo zar de Rusia estaría sufriendo un cáncer incurable y que solo le quedan unos meses de vida como máximo. Pero lo menos que podemos decir es que estas afirmaciones alarmistas no se ajustan realmente al retrato del superhombre del Kremlin que estamos acostumbrados a ver estos últimos años. La imagen del presidente ruso es, en efecto, la de un hombre fuerte, aficionado a la casa y a las actividades al aire libre, y un experimentado practicante de artes marciales y culturismo. Por supuesto, ningún ser humano es inmortal, y no está totalmente excluido que Putin acabe muriendo, como todos lo haremos algún día. Sin embargo, hemos decidido llevar el tema un poco más allá, y sin jugar al sucio juego de la propaganda, intentar revelarles lo que hay detrás de las cartas desde un punto de vista puramente objetivo. Así que pónganse cómodos, porque hoy vamos a revelar todo sobre la supuesta agonía de Vladimir Putin. Empecemos. Desde el inicio de las operaciones militares rusas en Ucrania, el nombre de Vladimir Putin está en boca de todos, y cada uno tiene su propia teoría más o menos relevante sobre lo que podría motivar en secreto al amo del Kremlin. Personaje enigmático en extremo, Vladimir Putin puede ser el hombre más poderoso y rico del planeta, pero el hecho es que pocas personas tienen el privilegio de conocerlo bien. La discreción casi legendaria de este antiguo espía del KGB impide que nadie tenga información sobre su vida privada, así como sobre su estado de ánimo o sus motivaciones, personales. Revelando solo la información que le conviene, aunque sea poco, Putin puede presumir de ser uno de los líderes más taciturnos de la historia de la humanidad. Sin embargo, esto no impide que la CIA y otras agencias de espionaje de los países occidentales hagan un discurso bastante pretencioso sobre su supuesta capacidad de conocer a Vladimir Putin al dedillo. Estas mismas agencias llegan incluso a firmar su total conocimiento del plan militar de Putin, así como de todas las estrategias adoptadas al más alto nivel del estado mayor ruso. Según ellos, el alto mando ruso está casi al borde del colapso y el presidente ruso tendrá que enfrentarse muy pronto a un golpe de estado dirigido por los militares de alto rango. La razón aducida para este golpe sería que la guerra en Ucrania, así como las sanciones económicas que la siguieron, habrían desangrado las carteras de los hogares rusos. Y si creemos la multitud de informes que supuestamente emanan del teatro de operaciones, las sucesivas derrotas y las pérdidas en material y hombres han minado francamente la moral de los soldados y sus oficiales. Por lo tanto, según ellos, Vladimir Putin debería enfrentarse muy pronto a una revuelta popular que podría desestabilizar gravemente su dominio del país. Peor aún, los generales de su ejército podrían entrar en acción en el momento más propicio para ellos y llevar a cabo el golpe de estado que supondría la sentencia de muerte de Putin. Algunos analistas creen que el presidente ruso podría incluso ser asesinado durante este proceso y que su vida estaría bajo amenaza constante durante varias semanas. Si este escenario digno de una novela de anticipación se hace realidad, una cosa es segura. La Federación Rusa se retirará inmediatamente de los territorios ucranianos y la guerra terminará casi de inmediato. Los generales golpistas pondrán sin duda a un político que forme parte de su círculo de protegidos. Y lo primero que hará esta persona será ordenar la retirada de las tropas rusas y el ces inmediato de todas las hostilidades. De hecho, lo último que querrán estos generales es tener las manos manchadas de sangre y tener que comparecer como criminales de guerra ante un tribunal penal internacional. Y eso es exactamente lo que les ocurrirá si son capturados de alguna manera. Pero al dar orden de detener las operaciones militares y al destruir a Putin y a sus colaboradores más cercanos en el proceso, el ejército ruso y su estado mayor serán vistos como héroes que han derrocado a un tirano y han puesto fin al sufrimiento de la población civil ucraniana. La prensa y los medios de comunicación de todo el mundo alabarán estos actos heroicos y la comunidad internacional acabará levantando las sanciones económicas a Rusia. Todo acabará volviendo a la normalidad y este déspota de Putin se convertirá finalmente en un mero mal recuerdo del que nunca más habrá que hablar salvo para burlarse de él. Los libros de texto y la historia oficial probablemente acabarán calificándolo como el peor criminal de guerra de todos los tiempos, justo por debajo de Adolf Hitler. Y el mundo continuará justo donde lo dejó antes de que comenzara la invasión rusa. Sin embargo, este escenario hábilmente elaborado sigue siendo improbable y por desgracia corre el riesgo de decepcionar a algunos. Y para ser más crudos, esta versión de los hechos es digna de una película de ciencia ficción, la peor que existe. Porque a menos que tenga los poderes de la ubicuidad y la omnisciencia, la CIA nunca podrá predecir realmente el futuro y presumir de tener información clasificada a la que solo pueden acceder las más altas esferas del poder ruso. Es cierto que Estados Unidos y sus aliados europeos disponen de equipos tecnológicos avanzados en el campo de la inteligencia y que la mirada de satélites estadounidenses que salpican los cielos son una magnífica herramienta de espionaje y reconocimiento. No hay que olvidar que los aviones casi futuristas de las fuerzas aéreas de Estados Unidos capaces de sobrevolar y espiar grandes extensiones de territorio de forma sigilosa. Y probablemente también hay una multitud de espías y agentes dobles dentro del propio territorio ruso. Y quizás incluso dentro del Kremlin y del entorno remoto del presidente ruso. Todo esto está muy bien y también puede ser cierto, aunque no se puede decidir exactamente sobre la cuestión. Pero lo que es cierto y lo que el mundo occidental parece haber olvidado es que la federación rusa también dispone de los mismos activos estratégicos. Porque todo el mundo sabe que los rusos tienen sus propios sistemas avanzados de satélites y radares y la eficiencia y eficacia de su departamento de inteligencia no es ningún secreto. El FSB ruso, que es el digno sucesor del KGB, es también un verdadero vivero de espías, lo que también es un secreto a voces y se puede decir así. Y la quinta columna rusa también está presente en Ucrania, como en la mayoría de los países occidentales. Hubo incluso un programa durante la Guerra Fría que entrenaba a agentes rusos en el modo de vida americano y tras su formación, los enviaba directamente a Estados Unidos bajo una verdadera tapadera falsa. Puede que estas células dormientes ya hayan sido desenmascaradas, pero ¿quién puede decir que Rusia no tiene un nuevo programa similar y aún más eficaz, dado los avances técnicos y las nuevas tecnologías de información e inteligencia? Además, los observadores en Moscú y sobre el terreno apenas consideran la probabilidad de un golpe de estado fomentado por los militares, y menos aún una revuelta de la población civil. Lo cierto es que en Rusia casi todo el pueblo apoya sin fisuras a su presidente, y el ejército no podría ser más leal a su comandante supremo. ¿Y cómo podría ser de otra manera cuando la televisión rusa emite de la mañana a la noche mentiras sobre las verdaderas razones de la guerra a Ucrania e incluso muestra informes falsos de que los ucranianos habrían perdido con sus deseos esta invasión asesina? Desgraciadamente, la mayoría del pueblo ruso cree que Vladimir Putin tenía razón al invadir al país soberano y no se plantea un golpe militar o una revolución civil que deponga a Putin y ponga fin a la guerra. Sí, como acabamos de ver, la probabilidad de una muerte del jefe del Kremlin tras un golpe de estado es casi imposible. Pasemos ahora al siguiente peligro que amenazaría a Vladimir Putin. El cáncer. Desde hace varios meses circulan rumores de que la salud de Vladimir Putin está completamente deteriorada y que su estado general se ha agravado mucho. En efecto, los medios de comunicación se turnan para informarnos sobre la grave enfermedad que corroería al presidente ruso diciendo que se trataría de un cáncer de intestino que se corregiría al día siguiente, gritando que se trataría más bien de un cáncer de tiroides. Otras fuentes hablan de una enfermedad de Parkinson en un estado muy avanzado de desarrollo y trata de dar credibilidad a su tesis aportando explicaciones a menudo vagas y diseccionando fotos y videos del presidente ruso, cara hinchada, ojeras o postura corporal encorvada. Detalles casi inofensivos se transforman bajo la lupa de estos pseudo analistas en claros signos de agonía. El amo del Kremlin no se ha librado de otras enfermedades, esta vez de índole mental, ya que se le ha descrito como un autista sociópata o incluso un síndrome de Down congénito y retrasado mental. Según los medios de comunicación, Vladimir Putin estaría finalmente afectado por todos estos males, lo que justificaría su decisión de hacer la guerra a su país vecino, porque como no le quedaría mucho tiempo de vida, le gustaría dejar su huella en el mundo, como los grandes conquistadores de la historia antigua. Al invadir Ucrania y resucitar la gloria y el prestigio perdidos de la antigua potencia soviética, Vladimir Putin querría dejar un legado importante antes de estirar la pata. Una vez más, y a riesgo de decepcionarlos, este escenario debería parecernos a todos totalmente absurdo e incongruente, porque lo menos que podemos decir es que el amo del Kremlin está realmente lejos de ser un cadáver andante, arrastrando un cáncer en fase terminal y adiborrado de drogas y barbitúricos ultra potentes para adormecer su insoportable y constante dolor. Las numerosas veces que Putin ha aparecido desde el inicio de las operaciones militares estaba literalmente gallardo y su rostro era saludable. Todo en él demuestra que está en buena forma y que los rumores sobre él son ciertamente falsos. Por lo tanto, los rumores y las falsas esperanzas de una salida de la crisis se suceden y los países implicados de cerca o de lejos se desesperan cada vez más. Desgraciadamente, muchos países se ven atados de pies y manos en este asunto, sin poder apenas intervenir, ya que dependen enormemente del gas ruso o de su petróleo. Vladimir Putin se ha cuidado de advertir a todo el mundo de los riesgos que conlleva si alguna vez intentan interferir en esta horrible guerra. Por lo tanto, el grifo del gas podría ser cortado por los rusos, lo que tendría consecuencias extremadamente desafortunadas en Europa y en el resto del mundo por efecto de bola de nieve. Todo ello sin olvidar la espada de Damocles, que depende sobre las cabezas de todos nosotros. La amenaza de una tercera guerra mundial, que sería sin duda la sentencia de muerte de nuestra civilización moderna. Por lo tanto, los líderes mundiales están atrapados entre la espada y la pared y no pueden intervenir directamente en este conflicto, sino es a través de sensiones económicas cada vez más duras contra Rusia. El problema es que estas mismas sanciones también están costando al resto del mundo, y especialmente a los países europeos, por efecto rebote. Nadie sabe realmente cuánto tiempo aguantará Rusia, pero todo el mundo espera que acabe cediendo bajo el peso de estas sanciones. Y si el último deseo de algunas personas horrorizadas por los horrores de la guerra es que Vladimir Putin sea enterrado dos metros bajo tierra lo antes posible, porque con su desaparición todo su sistema se derrumbaría. Por el momento, solo son ensoñaciones, porque como hemos visto, el presidente ruso es aún más poderoso de lo que fue en el pasado. Y salvo que haya un milagro, el mundo seguirá sumido en el caos y la guerra, con el lamentable resultado de millones de muertos y refugiados. Ahora dinos en los comentarios si crees que la muerte de Vladimir Putin ocurrirá en un futuro próximo. No olvides suscribirte y hacer clic aquí para ver otro de nuestros videos. ¡Gracias!